La conciencia que normalmente conocemos es la que va solo con C y atañe a los valores morales, éticos y como al sentido común. La conciencia de la que quiero hablar es de la que tiene S.C., la conciencia espiritual. Y la conciencia espiritual es, primero, el entendimiento de que existimos, saber, conocer nuestra propia existencia, ser conscientes de que somos, en el sentido del ser. Y también es la capacidad de ser.